¡Busquetran Sabanduchis Gamer! Yo soy Dracon y estamos en un rincón del gamer, un rincón del gamer especial porque este gamer, este rincón del gamer, vamos a hablar sobre lo que es el E3 que sucedió en esta semana y bueno pues en particular porque ya hemos visto muchos videos, muchas situaciones, ya hablamos el día miércoles hablamos sobre este, todo lo que se dio, hicimos un pequeño resumen de todo lo que vimos en el E3 algunas cosas chidas, pero este rincón del gamer solamente vamos a hablar de las cosas malas lo decepcionante del E3 y para darle comienzo a esta discusión del día de hoy pues voy a presentar a mi querido Krupp y empezamos con el comandante Marcos Fenrir ¿Cómo está mi querido Marcos Fenrir? ¿Cómo han estado gente? Aquí estamos listos para darle este tema y pues vamos para allá También está con nosotros mi querido Poder Latino, ¿Cómo estás Poder Latino? Bueno, aquí andamos una vez más, bola de Nahuales, bola de Chacales, bola de Tepiteños y bola de Mundo aquí andamos una vez más, este, pues, hablar de este tema que pues, ay, 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 es una lástima pero bueno, bueno, sigamos, prosigamos, saludos a todos ¿Sabe pues? Pues aquí iniciamos este rincón del gamer y vamos, vamos para allá Pues bien chicos, vamos a hablar del tema, lo decepcionante del E3, ¿no? Primer punto, yo quiero aclarar mi primer punto del E3 es que, pues, obviamente es por circunstancias obvias fue un E3 igual de, creo que un poquito más organizado, creo que un poquito más, eh, híjole más preciso de lo que vivimos el año pasado, ¿no? Eh, pero, pues, sin lugar a dudas algo decepcionante es que no pudo ser presencial cuando se rumoreaba que sí, que no, que, este, ya daban unos por hechos por ahí por el mes de marzo que sí va a haber un E3, este, presencial y al final de cuentas, pues, seguimos en las mismas, ¿no? Fue un E3 en línea como un showcase que es lo que hace luego Sony, como lo hace, este, en Nintendo, con su Nintendo Direct entonces, para mí fue lo decepcionante este, me hubiera gustado al menos algunas compañías reunirse creo que ya muchos, eh, de estos países que son de los que ya, eh, pues vaya, el E3 se hace en Los Ángeles eh, pues ya es un país con, con, ya con una vacunación masiva pues yo creo que ya algunas compañías se pueden haber reunido para, para hacer una presentación más, este, ad hoc, ¿no? bueno, eso al menos en mi punto de vista no sé qué opinan ustedes pero creo que para mí, partiendo de esta parte de lo decepcionante del E3 fue que no hubo ni invitados no hubo reuniones no hubo algo más allá como otros E3 eso, pues, bueno, ya sé que voy a decir pues es que estás exigiendo mucho todavía no pasa la, la situación sanitaria te pasas pero, pues, creo que de entrada ya tener dos años consecutivos un E3 de esta magnitud pues creo que sí está haciendo algo, este pues, para mí decepcionante, ¿no? entonces, primer punto para mí no sé si están de acuerdo lo decepcionante es pues que no hubo no fue de manera presencial como no lo habían, no lo habían prometido ¿no? no sé si es sumamente decepcionante como bien lo mencionas partiendo de eso de que fue como que una promesa el hecho de que dijera quizá hay una posibilidad hay un portal enorme porque así no lo pintaron de que sea presencial ¿no? como estamos acostumbrados sin embargo no fue así yo creo que esa es la parte decepcionante que manos pegó referido al tema del año anterior yo creo que fue un poquito comprensible porque todos todos yo creo que todos sin duda alguna creíamos que este tema cuando empezó precisamente al menos aquí en México por esas fechas de marzo más menos que se empezó a cerrar ya prácticamente todo se creía que solamente iba a ser quizá tres meses y pues ya ¿no? dos, tres, cuatro meses ¿no? y listo por la plática que he tenido con mucha gente ¿no? que se dedica a muchísimas cosas pero sí como que todo el mundo pensaba o creía que iba a ser como que de un par de meses tres meses y ya ¿no? quizá cuatro entonces yo creo que fue como que no hubo tanta organización el año pasado por ese tema de que todos creían de que era algo esporádico ¿no? algo de unas cuantas semanas unos cuantos meses ya la goma y pues ya cuando se dieron cuenta que realmente no iba a ser así pues ya como que hicieron lo que pudieron con lo que tenían y ya pues este año bien 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 se notó que sí hubo un poquito más de organización pero lo que decepcionante sí fue de que hubo una promesa que no se cumplió yo lo veo así como promesa no sé ustedes cómo lo vean pero sí fue decepcionante y pues sí entendemos el tema de la contingencia pero híjole el hecho de que te ilusionen de esa manera sí sí te acabó no sé si tengas algo a qué opinar al respecto me quedo Marcos pues que la verdad en ciertos aspectos ya viéndolo si estuvo un poco es una crítica decirles que estuvo de la forma más desadecuada decir que iba a haber un E3 presidencial pero viendo las circunstancias de las cuales estamos pasando en la actualidad esperando a que ya terminen pues obviamente se tiene un entendimiento pero más que nada no hubieran dicho casi casi dar una afirmación sino dar una suposición es decir probablemente si esto llega a terminar y pues sale en las cosas como lo está planeado pues va a haber un esencial si no sale como todo planeado pues lo vamos a hacer en línea pero no decir para el siguiente ya va a ser presencial pues es como que tú me dijiste una cosa y ahora me das otra cosa pues que paso contigo o sea porque no me cumpliste lo que me dijiste si yo creo que es muy buen punto creo que se adelantaron a los hechos como lo dije en un principio de la situación sanitaria aún no salimos de ella de hecho yo ya escuchando a doctores médicos expertos en la materia dijeron que desde un principio ya se lo escuché como por el mes de septiembre del año pasado que esto no iba a acabar en un año que mínimo iban a ser dos años mínimo para que saliéramos de esto entonces pues como que cuando escuchamos lo de las vacunas empezó esto de la vacunación masiva como que vimos pensamos que iba a ser rápido pero desgraciadamente no ha sido así vaya no quiero profundizar en eso pero pues un punto malo para el E3 muy bien otro punto malo alguien que quiera agregar un punto malo que hayan visto en este E3 durante estas semanas y media dos semanas que vivimos el E3 alguien de ustedes o pues mira yo creo que ya entrando de lleno entrando en materia ya sobre el E3 sobre los juegos creo que todos estamos coincidimos en ese tema de que más bien la pregunta es donde están las buenas compañías así lo dejo así que opinan no si la verdad es que tuvimos varias compañías de videojuegos en este E3 pues ahí hablamos de Bethesda de Capcom de Ubisoft y la verdad es que este pues vaya fue como que más unas conferencias en línea lo que vimos unas videoconferencias una charla entre ellos a Lagos a la compañía historial de las de las mismas compañías que una presentación de juegos que era lo que decíamos tan simple como Capcom ya no volvió a anunciar en un E3 que eso ya se me hace una burla para mi punto de vista y por eso se me hace decepcionante si ya se lanzó Resident Evil Village para que lo mencionas en el E3 ya lo lanzaste ya es cosa del pasado acuérdense que el E3 es para anunciar juegos que se van a lanzar a futuro juegos que se están presentando juegos se están presentando juegos entonces ahí si se me hizo como que una falta de respeto por parte de la gente de Capcom siendo Capcom que este quisiera ese tipo de pues vaya como que dijo pues ya nos damos por bien servidos al lanzar Resident Evil Village y pues mientras ya con eso conformense eso se los adelantamos pero va dentro del E3 pues no obviamente pues mejor te hubieras esperado hasta estas fechas y a lo mejor lanzarlo por ahí del 20 21 de junio como le están haciendo otras compañías entonces ahí si creo que malo malo por estas compañías triple A que la verdad si nos dejaron mucho que desear todo lo contrario por algunas compañías que ahí mencionaremos bueno que ya se mencionaron mejor dicho indies que mejor sacaron la cara con grandes juegos juegos que se ven muchos de ellos se ven entretenidos estas compañías entonces si muy pocos juegos en el aspecto de las grandes compañías de juegos indies hubo bastante hubo buenos pero juegos que queríamos ver no sé a lo mejor por ahí se rumoreaba el código de veronica el código de veronica de Resident Evil el remake se pronunciaba también rumores el Resident Evil 4 como remake se anunciaban juegos como este Splinter Cell los Silent Hill este se rumoreaban pero de hecho ni Konami estuvo en este E3 otra cosa otro punto que bueno que lo dijiste que Silent Hill pertenece a Konami Konami ni siquiera estuvo presente en este E3 o sea son de las partes decepcionantes tristes que no vimos en este E3 pocos juegos pocas compañías estaban reduciendo las compañías en participar en este evento y eso pues si nos deja así como que pues meh no decepcionante no justificó a nadie pero quiero quiero creer así lo dejo quiero yo creer yo poder latino quiero creer que eso obviamente como venimos a arrasar el tema del confinamiento hay muchas empresas que el tema por ejemplo de desarrollo en general se han visto afectadas precisamente porque no están trabajando al 100% ¿no? en la empresa internacional en la cual yo trabajo están trabajando hasta la fecha a un 30% de su población en cuestión de ensamble de construcción omitiendo ya el tema por ahí de la escasez de las baterías primas y todo este relajo de la minería y las madres pero quizá quizá quiero creer quiero creer que vaya por ahí el tema que no están trabajando al 100% a pesar de que están haciendo home office o lo que tú quieras quiero creer que va por ahí que no están trabajando al 100% y que por eso las desarrolladoras se frenaron mucho y que por eso pues este Russell Nibble Village como que fue como que chingues no tengo nada que presentar no me quiero quedar fuera vámonos con esto ya lo saqué pero no hay pedo lo aventamos quiero creer que va por ahí esperemos que si sea eso y no una falta de atención a porque eso sería cabrón todavía nos faltan otros eventos porque recuerden que está la gamescom que se celebra en Francia en París en Europa falta la de Tokio también se me fue Show que es Tokio no recuerdo que es Show pero yo creo que la más pesada es esta fíjate que la gamescom también aquí se anuncian como que la mitad de los juegos y en la gamescom la otra mitad entonces porque ya es como para finales del año como para que las ventas del año eso es como que la americana vaya y la gamescom es como la europea pero este pues si esto vimos en este E3 que es uno de los más populares del año que esperamos para la gamescom o sea yo creo que la mitad de los juegos o repetir la misma temática entonces eso si se me hace decepcionante y no sé como dices tú ahí si no comparto la idea de que sea justificable por la mano de obra o por la reducción de trabajo porque acuérdate que ellos no trabajan con materia prima ellos trabajan con lo que ya tienen ¿no? programación entonces no tendría que volvemos a lo mismo a lo mejor hay algo que los está atando ¿no? por ejemplo hay obviamente por temas de confidencialidad y la chingada muchas empresas de este calibre trabajan en su desarrollo obviamente siendo software por medio de una red anclada a la oficina central y que si tú te llevas la computadora aún así sea de tu trabajo a tu casa no puedes entrar a la plataforma laboral porque no estás en la red de tu trabajo entonces por temas de privacidad obviamente entonces a lo mejor quiero creer que eso es lo que iba quiero creer que va por ahí porque ya el hecho de que hagan todo esto es madre que no haya no nos hayan sorprendido porque no no hay otra palabra más que eso no nos hayan sorprendido como que se deja mucho que decir quiero creer y trato de comprenderlos que va por ahí el pedo que nos ibas a aportar por ahí bueno ahí va unido que está y va unido lo que lo vas diciendo que fueron fueron las las conferencias de las y no voy a hablar de microsoft porque microsoft nos tiene acostumbrados a ese tipo de eventos pero hablo de capcom de squadron de ubisoft lo único que se dedicaron fue a hablar a elogiarse como empresas de la historia que tienen como empresas de hablarse como en ellos elogiarse entre ellos hablar datos técnicos que la verdad a nosotros como a los periodistas porque este E3 hay que entender y recordar que era única y exclusivamente para periodistas y de ahí se saltó al 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 ambiente al contexto económico a que dijeron ah no como los periodistas no pagan la entrada ahora vamos a abrirlo al público porque se solventa la renta de los espacios y todo este marketing entonces ya se abrió al público en general entonces pues imagínate ver a tú que ves a capcom o a warner bros y nada más estás escuchando cómo eran entre ellos y no te presentan ningún juego que sucedió en una creo que fue en este en squadronix dices pues wey o sea fue insoportable fue uno de los momentos más insoportables estar escuchando su historia de que si fulanito lo hizo muy bien que si perenganito este tuvo fallas pero lo logró sacar o sea eso como que no nos interesa a mí preséntame juegos a mí preséntame productos porque para eso se le interesa entonces esto también se me hizo decepcionante las charlas 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 y hubo entre varias compañías triple a algo que quería agregar en el siguiente punto y bueno pues no sé si ustedes lo vieron pero imagínense si una cada uno tiene una hora de participación en este evento pues si se hace de una a dos horas imagínate una hora peor que una clase de matemáticas vaya así es con este esto era lo que quería yo aportar anclado a lo que estás diciendo de cómo trabajamos a distancia y cómo la empatía y todas esas charlas pues como que no van entonces eso sí me decepcionó en este E3 y bueno ya por último no sé si quieran agregar algo más sobre este E3 yo les tengo una pregunta a ver si me la cortes dicen así lo más sí o no y quizás si lo amerita una breve explicación creen que este tema obviamente todo lo que vimos arrastrando este haya ayudado o no a todas las grandes empresas porque bueno yo quiero yo 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 al menos sé que a las desarrolladoras de juegos indie sí los favoreció pero a los demás creen que este tema todo ese relajito que venimos arrastrando los haya ayudado para que se hayan como que quizá independizado un poquito más y podido impulsar más porque antes había como que mancuernas entre compañías y que voy a trabajar con este cabrón con el otro y aquel y esta vez fue como que cada quien por su lado creen que haya funcionado o de plano fue un no sé si vaya a ver más Marcos bueno este en particular yo considero que sí un ejemplo de de esto de esto es la compañía que obviamente creó una de las sagas de juegos que más nos gusta que es Battlefield sin embargo sabemos que son tres tres compañías bueno no tres compañías sino tres en las que trabaja y sin embargo pues todos dijeron saben que a este título le vamos a aplicar la de todos a una todas las compañías vamos a trabajar si no malo recuerdo fueron tres las que trabajaron ahí y pues obviamente sí tuvieron asesoramiento pero de gente que había trabajado en el título de Warzone hubo gente que se salió del proyecto para entrar a Battlefield 2042 entonces yo considero que sí fue muy buena parte obviamente para algunos no para todos aplicar este concepto de decir saben que vamos a trabajar de manera individual para ver pues qué capacidades tiene y así obviamente tú como consumidor porque prácticamente estás consumiendo sus productos identificas y como compañía pues tú dices esta compañía la verdad sí vale la pena comprar sus títulos porque los hizo solo y se la rifó los hacen en conjunto con otro y se la rifa más entonces sí tiene un muy buen sabor de boca no puedo decir lo mismo con otras compañías porque ya sabemos cuál es su nombre que siempre replica lo mismo con Mariano Karls pero bueno este pues ese es mi punto de vista eso es lo que yo pienso y pues nada más eso sería lo que yo agregaría bien bien yo bueno ya por último quería decir este que no no estoy de acuerdo en esto porque acuérdense que el año pasado hablamos de que si ya iba a ser el último E3 porque este ya se venían separando muchas compañías estaban bajando allá del barco ¿no? de hecho ya se había bajado el que el que inició técnicamente todo esto sin llamarse E3 fue Nintendo se salió del barco de ahí ya se fueron saliendo compañías que fueron desapareciendo como este a ver acuérdense de una de las que ya no ya no existen ¿no? como Rare como Sega este bueno Sega si como consola se desapareció se dedicó a hacer puros juegos pero compañías este como I1 Entertainment este y compañías de aquella época que ya desaparecieron totalmente y que eran muy buenas ¿no? entonces este como ahorita en este E3 ya se bajó del barco Konami Sony ya había amenazado desde hace dos años antes de la pandemia que él ya no iba a hacer su E3 aparte o iba a hacer sus presentaciones aparte ¿no? nos siguió amenazando todavía el año pasado lo con esto del confinamiento pues como que se salió por la tangente entonces pues ya este siento que posiblemente como lo que de conclusión para lo que hicimos el año pasado si no hay un evento masivo que seguramente le va a dar impulso otra vez a los E3 estos dos años de confinamiento yo creo que para el siguiente año si va a haber impulso porque toda la gente ya quiere quiere estar ahí quiere estar presente entonces a lo mejor eso ayude a que el E3 siga ahí adelante pero si las compañías se siguen bajando del barco pues obviamente va a terminar por declinar ¿no? porque acuérdense que es mucha inversión en todo lo que habíamos comentado entonces si como dice para pronto poder contestar tu pregunta rápido aquí conviene más estar unidos que separados y ya lo comprobó Nintendo por eso Nintendo ahorita regresó de nuevo al E3 aunque ya le veían los últimos lugares pero aquí está en este E3 ¿no? así es y bueno ya para despedirnos chicos creo que estarán de acuerdo conmigo ya para despedirnos y lo peor de todo es que no nos presentaron novedades no necesariamente porque esperábamos una Nintendo Switch ¿qué era? Nintendo Switch Pro si no mal recuerdo una Nintendo Switch esperábamos una consola nueva por ahí o aditamientos nuevos no vimos nada de tecnología ¿no? si no es por Razer y compañías que son más pegadas a las computadoras no vimos nada para consolas ¿no? por ahí un cubrebocas que ya lo habíamos visto igual de Razer pero pues nada más y eso sí me quedó así yo esperaba como que algún control alguna diadema o algunos aditamentos para consolas que no vimos ¿no? entonces también eso también es decepcionante lo puse hasta abajo y hasta el final del rincón porque pues no es como que lo obligado vaya tampoco no es como que ay eso fue por eso también así como que pero si está dentro de porque no vimos nada de nada ya vimos una consola de edición especial ¿no? algo algo exactamente 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 el E3 también se anuncian en consolas con ediciones especiales es muy bien muy buen el punto pero bueno si ya no hay nada más que agregar chicos nos vamos ¿no? vale pues decepcionante la conclusión decepcionante pues bueno chicos esto fue el rincón del gamer espero les haya gustado lo decepcionante del E3 acaba de aclarar que es nuestra opinión es subjetivo porque a lo mejor habrá más cosas a lo mejor se nos habrán pasado otras pero esto es lo que en conclusión el club nosotros opinamos del E3 pues vale pues gracias mi querido marcus fanry por estar con nosotros en este rincón pues gracias a ustedes nos vemos hasta la próxima muchachos adiós gracias poder latino nos vemos hasta la próxima gracias bandita pues ahora sí que nos vamos a la siguiente saludos a todos yo soy Dracón recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones seguirnos en la taberna del gamer en Facebook yo creo que ya vamos a dedicarnos a trabajar en Facebook y nos vemos hasta la próxima en otro rincón del gamer bye 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 bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima ti me dio no me die madera y no no yo